Si miren, Ito Bisonó inicia el proceso de transición en Industria y Comercio y MIPIMES. Entonces, recién designado Ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, visitó la sede de esa importante cartera gubernamental, como señala Rubén, para sostener un encuentro con las autoridades salientes y formalizar el proceso de transición. Bisonó fue recibido por el actual Ministro Nelson Tocasimó, con quien tras un cordial encuentro dejaron formalizadas las comisiones técnicas de trabajo que liderarán el proceso de transición. El Ministro designado aseguró que durante los primeros 100 días de su gestión se enfocará en impulsar las MIPIMES, zonas francas y facilitar la creación de nuevos empleos en un trabajo conjunto con las cámaras de comercio y de industria del país. Una de las propuestas que tiene es crear una ventanilla única, y eso es muy importante porque aquí hay una burocracia, señores, que es terrible. Aquí ha venido, hay muchos empresarios que quisieran resolver problemas fundamentales, o también quisieran invertir para sacar dinero, indudablemente, pero a uno no. Lo importante es que ahí se beneficie con políticas, amplias políticas de empleos. ¡Gracias!